Parece que tu vida ahora es completamente tuya Cambió su identidad para ocultar su cruel pasado Do Hyunso no es alguien a quien puedas olvidar Si no fuera por mi, tu... El esposo de la detective Chan os dio uno a todos en el equipo Es dueño de una herrería Y una verdad que está lejos de ser descubierta Una persona como tú ¿Quieres estar con una policía? Una historia de intrigas y secretos Estamos en el mismo barco Si no quieren hundirse, no sean tan hostiles No te pierdas el gran estreno de... Flor del Mal Hoy, 22 horas Solo por ETC